En una de las oficinas de la Administración Municipal de San Gil se desarrolla, dos veces por semana, una jornada de capacitación suscrita entre la Administración Local y la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. La jornada de instrucción tiene objetivos específicos en la formación de los profesionales. Se busca que cada día los funcionarios públicos, nosotros, seamos más competentes a las nuevas exigencias que exige la parte normativa y el mercado que obviamente nos compromete cada día a ser más eficientes y ser mejores en la atención del público, mejores en la parte de los procesos administrativos en la parte pública. La capacitación sostiene el funcionario y hace parte de las orientaciones impartidas desde la línea general administrativa del Estado. Es un proceso que ha amarrado lo que es gobierno en línea. Gobierno en línea es eso, o sea, que todos los funcionarios y todos los secretarios y subalternos estén en proceso de formación y capacitación de toda la parte normativa y todos los procesos administrativos que esto conlleva. La capacitación se va a convertir en un ejercicio constante, dada las circunstancias de cambios en que se desarrolla la Administración Pública y las nuevas disposiciones. La idea es que en el transcurso del año, de acuerdo a las nuevas normas que vayan saliendo y las nuevas directrices que van exigiendo a los diferentes ministerios y se van exigiendo las capacitaciones. Lo que se busca es que cada, permanentemente, los funcionarios públicos estén en capacitación y estén actualizados en toda la parte normativa, vuelvo a reitero, y todos los procesos administrativos que vienen actualmente adelantando el municipio. Se indica además que la misión básica de este tipo de capacitaciones tiene como finalidad el mejoramiento de la atención al usuario de la Administración Pública en general, sea la sección que sea. Lo que nosotros queremos es que a fin de año nosotros ya tengamos la ventanilla única, ya no solamente manual, sino la ventanilla digital, que obviamente todas las secretarías tengan intranet, faciliten las comunicaciones y eso pues implica en la capacitación de todos los funcionarios para de esa forma ser más eficientes también.